Like the Hellcat Hola, soy Gustavo y esto es Gustavo Plantas Peres y algo más Y hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar rescatando un cobito El cobito lo que pasa fue que lo encontramos en el monte Pa y yo andábamos en el monte buscando un sim Y ahí de momento salió el cobo Estaba en... tenía de casita un cubito Como de juguete Algo así Y nada, me dio curiosidad y lo cogí para rescatarlo y llevarlo a su hogar que es en la playa Y también ponerle la casita porque la casita que tenía era de un cubito plástico que era plano Y no, se le salía No le servía para guardarse y protegerse de cualquier cosa que lo vaya a atacar o... Bueno, la cuestión es que lo vamos a rescatar y ya tenemos el cubito aquí, se lo voy a mostrar Y vamos a ponerle el cubito aquí y la hagamos de una casita que la vamos a poner al mejor la casita y vamos a chequearlo y mañana lo vamos a soltar en la playa para que este mejor en su nuevo hogar el pongo ya ha cogido su casita y todo eso y lo vamos a llevar para la playa que es donde de verdad pertenece y lo más brutal es que yo lo puse a grabar a ver si me captaba el momento exacto cuando él cogía su casita y cogía todo eso pero lamentablemente se escapó pero lo conseguí porque estaba arriba en mi casa lo dejé adentro no quería que los gatos se lo fueran a comer o algo así pero lo logré rescatar de nuevo que se había ido ya me había preocupado lo encontré y le puse la casita nuevamente y cuando me levanto por la mañana ya había cogido la casita te voy a enseñar cómo es que está ahora con su nueva casita que de hecho ya está bien bien bonito ahora se ve mejor que antes y ya tiene su casita para esconderse vamos a ver vamos a ir a llevarnos a la playa ahora mismo y vamos a terminar el descarte que estoy haciendo comenzamos vamos a la playa a saltar el cobito lugar donde haya tierra pueda sobrevivir ven que bonito está la playa la playa del pastillo en isabela voy a soltarlo pura cajibita yo creo que está viéndola lo podemos soltar aquí está perfecto el hombro aquí aquí tenemos el cubito vamos a soltar y ahí soltamos el cubito ya tiene dos nuevos hogares ya se fue el cubito ya hemos terminado este video entonces compartan este video dejen like suscríbase y sigan viendo mi contenido voy a seguir trayéndole más videos educativos y videos buenos que los disfruten nos vemos en otro video hasta pronto para estos budget la pantalla y ya generations i Gracias por ver el video.